que van a ver en este vídeo bueno pues ahora sí lo prometido es deuda este discúlpenme la tardanza sé que ya llevamos varios días sin publicar por acá este pues sí les había comentado realmente pues digamos que mi familia juega un papel fundamental en mi vida y pues considero que hoy por hoy pues son los únicos que me podrían hacerme retirar aunque sea momentáneamente de todas pues estos temas de Janet en sí así que bueno por lo pronto Janet deberías estar agradecida con mi familia que pues ahora sí me tuvieron muy ocupada en estos últimos días no no tuve oportunidad prácticamente de nada pero pues ya volviendo otra vez a la normalidad asentándonos un poquito más a la rutina ahora sí este pues digamos que ya tengo mis días un poquito más tranquilos no mucho pero pues digamos que un poquito ya más relajado el asunto así que pues como les digo vamos a ver bueno varios temas que ha tratado Janet por lo menos en los últimos dos directos perdón no vamos a reaccionar a todo porque la realidad es que es mucho ella está como yo son más de hora y media y recordemos que tenemos pendiente por ahí la historia del dentista esta situación médica de gran y de vital importancia para Janet que pues casi casi nos hacía quedarnos sin ella ya dios padre y san pedro le estaban preparando por ahí pues una habitación especial a Janet porque pues ya iba a estar ahí de planta y pues resulta que siempre no que no se nos fue pues estamos reaccionando como les digo justo a esa situación como es que se dan pues este dolor y bueno etcétera etcétera lo vamos a hacer de lado un poquito le quiero meter velocidad a esta situación que les digo por lo menos de no de ayer de antier que fue día martes y de lunes porque ya fue miércoles y ayer no hizo porque pues bueno dicen las malas lenguas que está castigada y si lo creo posible Janet es una persona que se dedica a pues sí a publicar y sobre todo hacer directos es muy raro que pues ayer no haya hecho ninguno veanlo es prácticamente es un patrón que está cumpliendo hace un día un vídeo sí o bueno un día sí y luego otro día no o dos días y un día no esos son como les digo alteraciones del propio algoritmo de facebook por ahí algo le está fallando este esas ausencias de Janet solamente comentando o publicando reels pues no no es así porque se le antojó es por una razón y pues eso es que estamos haciendo bien nuestro trabajo él está reportando su página de facebook por ahí este a partir de el día martes josefa nuestra amiguita josefa lópez ya regresó de nuevo aquí a los grupos a convocar a estos magnos eventos no sé si los vaya a hacer ya a partir de como les digo el martes todos los días pues es en punto de las 9 de la noche hora centro de méxico este pues unirnos a una noble y lúdica causa que es pues irnos a pues a darle mucho cariñito a Janet aunque ella diga que pues es odio disfrazado con cariñitos pues no ya se lo he dicho muchas veces somos su madre somos su conciencia somos ese pepe grillo que le vamos a hacer entrar en razón y sobre todo que entienda que pues las cosas las situaciones no se hacen a su gusto que vive dentro de una sociedad y no puede estar pues sí dañando a diestra y siniestra a todas las personas independientemente del pasado porque claro que hay cola que le pisen pues también en el futuro pues no muy no muy lejano sino más bien aquí en el presente ahorita más adelante se los vamos a demostrar este y pues qué más vamos a estar hablando también de lo que es el tiktok hay que reportar también su cuenta del tiktok por ahí josefa lópez josefa ponía su otra página la de dibujitos no ya ni dibujitos bonitos pues sí hay que pues tratar de recabar la mayor cantidad de de reportes por ahí ayer fue creo que fue la primer vez que les puse ahí mis capturas de pantalla así me cuando me dicen hay que reportar pues es que hay que reportar me pongo intensa en esa situación este y bueno sepan que nada más eso fue de ahí de mi teléfono pero pues obviamente no me quedo ahí porque pues si voy a hacer las cosas las voy a hacer bien a mí no me anden con medias tintas este pues reporto en un par de dispositivos más así que pues los exhorto las exhorto quienes tengan oportunidad y sobre todo quienes quieran hacerlo pues son bienvenidos a la causa bienvenidos al evento este si se les pasa por ahí la hora pues no importa con que lo hagan este durante el día pues también claro que que aporta eso sí sin que me lo vayan a echar en cara después no me vayan a decir que que me lo van a champar porque entonces no era de corazón el reporte el cariñito así que pues los invitamos pero que sea de voluntad y de corazón este y bueno que más vamos a hablar del carro porque es que a esta señora hay que explicarle así con bolitas y palitos ella dice que ella ya nos bloqueó de todos lados pero que sus seguidoras luego le mandan partes o fragmentos que ellas consideran interesantes de los vídeos que aquí hago en youtube bueno hay que hay no es que de verdad ya me está dando cuidado con las personas que la siguen o sea cero inteligencia cero poder de pues sí comprensión a la hora de escuchar pues es que yo nunca dije que que el carrito era de ella o no sé si de plano ya net tenga una neurona que de plano no yo creo que el oxígeno se las está matando y la única que le queda ya la trae muy mareada donde no comprende lo que decimos entonces pues vamos a darle respuesta también en cuanto al carro en cuanto al uber porque también claro que hay respuesta este que otra cosa bueno también dijo en alguna situación que yo comenté en unos vídeos que dice que que quiero que su mamá la cachete pues sí es lo que le hizo falta desde un principio y pues bueno que otra cosa que mal informo también comentó a ya también que ya no solamente soy loca neurótica ya también soy la llena de méxico háganme ustedes el favor pues yo no sé si ya net este tenga en cuenta que es una llena las características de una llena y pues déjenme decirles que son unos animalitos muy inteligentes no hay que menospreciarlos este pero pues bueno eso lo vamos a ver también por supuesto más adelante y pues por no dejar voy a dejar prácticamente para el final o bueno no les voy a decir exactamente en qué parte del vídeo estar pero pues vamos a ver esta situación donde se justifica diciendo que los audios que se mandaba con el carnavalito pues que era cuando ella era soltera cuando no tenía ningún tipo de compromiso con su marido porque pues él estaba allá o sea en monterrey y ella estaba allá o sea en méxico y que pues que ella tenía otras u otros prospectos hay por ahí otros pretendientes y que pues que lo podía hacer porque pues ella mientras no estuviera casada pues ella era libre libre como gaviota libre como una mariposa verdad este entonces pues vamos a ver también de cuándo fueron esos audios que ya net dice que tienen uy muchísimo tiempo pues también ya les había comentado en este sentido que pues yo nunca cuando me llega un audio nunca lo saco así tal cual integros precisamente por este tipo de detallitos al menos en mi caso no me gusta dejarle a janet la oportunidad de que se salga victimizando entonces por ahí se ha quedado calladita ya antier este salió justificándose pues con esta situación tan absurda de decir pues yo no estaba soltera y podía hacer lo que yo quisiera entonces pues bueno vamos a darle también un poquito más adelante a soltar otro pequeño fragmento más de esa conversación pues para que vean ustedes y también igual y a lo mejor para que se acuerde ella porque también puede ser que no se acuerde aunque lo dudo porque yo creo que en una de esas hasta su ñapo sabía ya más adelantito les voy a platicar por qué y pues bueno y creo que son todos los puntos a tratar en este vídeo así que sin más pues vamos a empezar pues ya le escucharon que los que estén en el tick tock que pues ahí no pueden comentar porque ya sabemos que limita o bueno una de dos o limita solamente a sus seguidores que le comenten o también la otra este pues simplemente deshabilita todos los comentarios y pues los invitan todos los que estén en el tick tock pásense por favor a mi cuenta en facebook ahí si pueden interactuar ahí si pueden compartir ahí si pueden opinar pues esto aquí en china pues es una interacción falsa si también tick tock la penaliza por este tipo de situaciones porque pues si también hay que decirlo está haciendo directos en youtube no en tick tock discúlpenme para llevarse a la gente a facebook los está cambiando de plataforma incluso y pues déjenme informarles que a papi tick tock tampoco le gusta eso se considera como les digo como interacción falsa por spam pues básicamente lo que está haciendo janet es publicitarse en una pues en una aplicación externa a facebook para poderse llevar más seguidores entonces pues si ustedes andan ahí cuando janet hace directos pues lo recomendable sería reportar ese directo por spam e interacción falsa ahí nos va a desplegar pues una descripción que pongamos por qué por qué le estamos denunciando pues aquí les puse nada más un ejemplo yo le puse para poder interactuar con el usuario nos dice que tenemos que ir a seguir la facebook y es la verdad la acabamos de escuchar y prácticamente todos sus directos en tick tock son así vamos corazones acompáñenme a facebook el link está en mi descripción ahí en mi link este pues sí a muy mañosamente muy hábilmente bueno entre comillas verdad este pues de alguna manera se los está llevando para facebook imagínense por ejemplo que janet trabajara sí ya sé que es imposible pero vamos a imaginarnos que si trabaje en cinépolis ahí sea el viene viene o bueno la que abre la puerta y en cinépolis la que limpia alguna situación que está ahí abriendo nada más la puerta porque pues ya sabemos que es una inútil y nada más tiene una mano entonces pues que le dan trabajo en cinépolis para que abra la puerta cuando llegan este pues los clientes abre la puerta cuando se van los clientes vuelve a abrir la puerta entonces imagínense que están pues las personas hay no sé 100 200 300 personas haciendo fila pues para comprar sus boletos para pues comprar que sus palomitas que sus nachos todo lo que ustedes quieran y entonces se acerca ya net ahí a cada uno oigan este pues es que que creen ni yo traigo palomitas traigo palomitas este pues son de las jumbo de las rellenables y pues están no no sé te cuesta 50 pesos la cubeta de palomitas jumbo este pues están muy ricas y y pues les pinta acá toda una historia no en la compra de dos paquetes con con nachos y hot dog pues te vamos a regalar tus boletos tus entradas y y bueno como les digo se las empieza a poner muy bonito y ya cuando junta unos 10 15 personas que están pues interesadas en lo que les está ofreciendo janet les dice híjole si sabe pero saben que no es aquí es en cinépolis es en cinemex este que queda a una hora de aquí pues si vas a gastar tal vez en pasaje pero pues te vas a ahorrar en las palomitas en el en los boletos que se yo no pues a lo mejor de los 50 o de los 100 personas que estaban formadas pues pongan ustedes por estadística van a ir a seguir la 15 si pues nosotros queremos ir allá porque está más barato ahora ustedes creen que así nepolis por ejemplo le va a convenir tener a janet como empleada ahí entre las filas de de sus más valiosos empleados pues obviamente que no se está llevando a los clientes a otro lugar cualquier plataforma ya sea youtube facebook instagram este tiktok twitter cualquier plataforma digamos que lo que le genera es que los usuarios estén ahí la mayor parte del tiempo pero pues claro a janet no le genera monetariamente aún verdad janet en el tiktok pues que le conviene pues sí que la vayan a ver aunque sea una sola vez a a facebook no hay más en facebook ya lo había mencionado está quemadísima ya todo mundo la conoce todos los lugares donde se ha recomendado ya está pues ya es más que conocida por lo mañosita que es que le queda pues sí irse a anunciar a tiktok para jalar seguidores pero pues les vuelvo a repetir esas prácticas son pues por ejemplo de alguna manera son ilegales no las debería de estar haciendo así que pues bueno este es el momento oportuno para volverles a recordar si ustedes son de las personas que se van a los directos en tiktok con janet pues digo para no perder la costumbre lo pueden reportar por este spam e interacción falsa no nos cuesta nada y de paso agregar ahí pues esta pequeña leyenda de que para poder interactuar con interactuar con el usuario pues nos pide que salgamos de la plataforma o nos pide que nos vayamos a facebook cualquier situación obviamente que sea verdadera en este caso pues se los estoy demostrando cómo es que janet limita comentarios y les pide o nos pide porque también han dado por ahí este que nos pasemos a facebook ahora sí continuamos están contornos aquí aquí ya sabes que te deliran promocionar pero hacen ir a las páginas luego luego le hicieron ahorita y promocionando a su canal pítero pero le están las crean ahorita sea en automático las crea y por en vez de la acosadora principal la llena de así ya sabes la llena de de méxico no casi casi así bueno que me hagan fama la llena de méxico ahí contra ya no y están contornos y mando su canal píter y yo sí y de sí están duros y dándole sabes que haciéndole ahí poniendo los comentarios así como un asombro un enofasas para que para que llaman la atención para que vayan allá a ver su su contenido ese es informando y todo eso y que conste que ella no ofende y ella no insulta y ella es toda luz verdad y bueno aquí aclaró y que ni siquiera me está ofendiendo yo la verdad más que halagada que diga llena de méxico pues hay que darle unas clasesitas a janet porque pues yo que sepa no hay llenas bueno si hay llenas en zoológicos pues tal vez hay uno que otro coleccionista este exótico que tenga pero pues al menos yo que sepa no hay llenas como tal en méxico este pues son creo que del áfrica o por allá de la sabana pues este ahorita lo vamos a ver en cuestión de estas páginas de las que está hablando janet bueno a partir del lunes 17 de que es abril justo en este directo empezaron a reaccionar ahí en sus mismos comentarios páginas con mi nombre y el canal de youtube o sea betty ramos y youtube betty ramos janet youtube y bueno aquí para no dejar pues hice la búsqueda y si hay muchísimas quiero que sepan que esta es la única de mi propiedad esta de betty ramos con los cuyos ahí la hice desde el año pasado porque cuando me empezaron a reportar mi perfil como usurpación de identidad dije bueno igual y lo pasó allá en la página este también cuando empezaron a caer derechos de autor decía pues ya con la página igual y no pasa nada pues era prácticamente lo mismo y lo que hice es más ni siquiera lo ocupé como tal o sea nunca lo utilicé quedó ahí en el olvido me llegan o sea ha llegado gente a seguir la página me han mandado mensajes es prácticamente imposible bueno no es imposible sino que es bien raro que regrese a esta página como tal generalmente luego que necesito encontrar algo que necesito por ahí guardar alguna situación bueno es que regreso a la página es muy muy raro que me ponga como tal a revisar ahí mensajes este porque pues les digo o sea casi o sea cupo eh nunca se pensó como tal en ay voy a monetizar voy a hacer voy a generar nada la intención era como les digo el pues hasta cierto punto respaldar los vídeos que hacíamos o que hacía yo para que no los quitara Janet al ver que esto no se podía pues simplemente lo dejé al olvido y me vine para acá migré a YouTube este entonces pues nada más que quede ahí como natación ninguna de las páginas que están reaccionando hoy por hoy a la pues a los comentarios o que están ahí presentes con Janet soy yo este pues les agradezco de antemano no sé si fue alguien quiero entender quiero pensar que si fue de manera positiva que están aportando la causa este que pues lo están haciendo pues de alguna manera para hacer un poquito de ruido y que las vuelven a ver causa de curiosidad y se vengan para acá este pues les agradezco en ese sentido acuérdense también que no soy la única está también Camila que ya migró para acá para para YouTube está hace poquito eh llegó allá al grupo yo me siento muy orgullosa porque es de los pocos está bendito entre las mujeres este Ramsés tiene muy muy poquito en el grupo y ya creo que ya hizo su segundo video muy informativo la verdad es que yo ese término sad fishing híjole a ver si no lo pronuncié mal o a ver si no es así según yo si sad fishing me acuerdo por el sad este pues era un término que yo no conocía ya para estar muy pues pasadito en años dos mil diecinueve a ver si no le estoy regando en las fechas este que por ahí digamos que aplicaron este ese término pues yo yo desconocía totalmente del tema entonces pues pinta para que sea de los activos está también este otro muchacho Miguel Ángel este que también es muy activo por ahí en los grupos este híjole las administradora los grupos es que si me dijeran ay defíneme con una palabra una persona y quién quién podría ser así el emblema de los grupos pues no yo creo no sé a título personal que no los hay este ni aquí en YouTube porque aquí ya creo que ya somos dos o tres que andamos por acá creo yo no sé humildemente creo que no lo hay porque pues es una estructura quiten el dos bloc tres bloc a una torrecita y pues ya se anda debilitando se puede hasta caer entonces este pues creo que somos un conjunto de un todo les agradezco de antemano el que pues me hayan considerado este quiero pensar que lo hicieron digamos que por por practicidad porque igual y pues me ubican un poquito más porque pues aquí es lo que hay aquí tal cual en en YouTube pues no hay de otra cosa más que de Janet este pero pues nada más quería aclarar por qué para que no se me vaya a subir a subir la fama y al rato voy a empezar de dictadora a querer dar órdenes porque pues el poder enferma muchachas y muchachos el poder enferma y pues no no quiero eso entonces pues les vuelvo a repetir les agradezco para quien quien o quienes tuvieron la idea pues al final del día creo que el objetivo si era ese se cumplió y Anet volvió a ver pues ya ven simplemente véanle la carita que puso este y pues nada más también avisarles que pues no no soy yo la única página que tengo como tal es esa de beti ramos con el cuyo este pero pues no no la utilizo como tal entonces pues bueno cerrando este tema en cuanto a las páginas múltiples páginas que encontramos este pues le voy a dar pie a esta situación que Janet me llama pues ya no loca esquizofrénica es loca esquizofrénica que va y grita en un monte este pues ahora me dice la hiena de México y pues si digo no hay nada de malo el que ella lo diga porque pues pobrecita hay que tenerle paciencia hay que entenderla porque ella está enferma y nosotros no este pero pues bueno en cuestión como tal de ofensa pues no tengo nada que decir porque pues no me ofende al contrario a mí me gustan sobre todo estas llenas he de confesarles es una de mis películas favoritas el rey león y bueno también aquí ya que estamos en confianza pues bueno una de estas tres llenas se parece a mi perrito póngale no bueno sí bueno no si se parece o sea en la personalidad se parece a mi perrito incluso mi esposo como que le hace pues le hace las bromas de que hay tu perrillo el lleno el lleno porque si se parece este entonces pues a mí me a mí me gustan me gustan mucho en ese sentido les digo pues de mis películas favoritas y sobre todo bueno han de saber que las llenas pues no es no son tan malas como las pintan aquí ya sé que Janet lo hace con ese pues con esa hazaña si lo queremos ver así con ese dolor de ofender de insultar hasta cierto punto pues voy a hacerla sentir mal pues les digo al menos a mí pues no no me ofende sobre todo porque pues dice la llena de méxico ay dios mío ya les había comentado pues yo que sepa llenas como tal en méxico pues no se dan en la sabana por allá de áfrica este entonces pues no no aplican este que son las llenas pues si son unos mamíferos son carnívoros este son como se dice carroñeros que significa carroñeros pues que comen la palabra lo dice carroña o sea pues digamos que animales ya en muertos en carne ya pues digamos putrefacto podría ser cazan también son excelentes cazadores los buitres o si buitres este también son muy buenos cazadores este pues un una llena por sí sola pues tal cual no le puede ganar a un león claro que la lo supera pues por mucho en fuerza sin embargo cuando se juntan varias llenas pues digo el león sale perdiendo y lo vimos justo en esta película del rey león yo creo que todos todos debemos de ser pues si no contemporáneos debimos de haber visto esa película al final el tío scar que que se va por ahí a una aún como a un risco y pues se le abalanzan todas las llenas ahí quedan quemadas las llenas y los y el león perdón entonces si son animales muy inteligentes se parecen prácticamente a un perrito son pues digamos tienen muchísima similitud este y pues aquí janet dice que yo soy la llena de méxico porque soy la principal acosadora o sea ya 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 cada vez más voy tomando más importancia en la vida de janet pues ya de ser una simple aparecida que no daba la cara pues ya ahora soy la principal acosadora este y soy la llena de méxico pues yo creo que entonces voy a ser única porque pues les digo que pues yo que sepa no no había llenas aquí en méxico ya ya net no lo está haciendo saber este y pues volviendo otra vez al punto de que son animales que comen carroña y pues bueno pues pues no estamos muy alejados de la realidad de porque pues ya neta así que digan que uy qué bárbara que en qué buenas carnes está pues no si vemos lo podrido que tiene el corazón pues sí en eso sí le doy la razón soy la llena de méxico me estoy devorando a esta carroña en carne viva verdad porque pues ella lo dijo que conste que yo no dije ella fue quien lo dijo que soy la llena de méxico así que pues sí vamos a darle la razón estamos ruñendo la carroña también este también hay que mencionar si cierto las llenas digamos que cumplen con una función vital en la tierra sobre todo para los humanos y si quieren consulten no no se los voy a poner aquí porque pues ya sé que van dar ya neta escuchando que le consulte y le lea pero las llenas digamos que forman parte de este ciclo de vida o esta cadena este todos somos parte de todos en que nos ayudan las llenas bueno ellas al comerse estos animales muertos nuestros animales putrefactos pues nos ayudan a evitar contagiarnos de infecciones que por ahí se desarrollen virus etcétera etcétera entonces pues sí hay nunca me había puesto a pensar pero si realmente si podría aplicar como la llena de méxico porque pues estoy ayudando a los seres humanos aquí seres humanos virtuales a que no se contagien de la putrefacción de lo que pueda salir de la boca de Janet este pues sí me la estoy comiendo poco a poco para evitar que se propague se pueda propagar aún más estas mentiras que dice Janet claro hablando de forma metafórica porque pues también hay que explicarle con manzanitas para que no vaya a decir pues que dice mi acosadora principal que me quiere comer y que va a venir a mi casa a cortarme en cachitos para hacerme en caldo hay que decirle con letra así palabra por palabra es de forma metafórica y si no sabes qué significa metafórica pues ponte a leer un poquitito para que te ilustres un poquito más entonces pues bueno nada más quería dejar también eso por ahí en claro pues ya no soy la loca esquizofrénica ya también ahora soy la llena de méxico este y pues no no pasa nada digo ella me puede llamar como mejor le parezca quiere que termine todo esto pues ella tiene la solución en sus manos mostrar su expediente médico del 2020 donde le diagnostican hipertensión arterial pulmonar restrictiva grupo 3 ya sabes ya saben ellas que así son no esta me dio risa bien harto ay no 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 me mandan fragmentos así importantes no sé para ellos me mandan fragmentos importantes y que está quedando porque bien desinformada bien desinformada bien horrible esa loca este y bueno que conste que ya empezó también eh que dice que soy una loca ah bueno pues entonces supongo que si así nos llevamos pues ya estamos en confianza entonces supongo que no tiene nada de malo con que le diga nalga pronta verdad ah no 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 es que no debería de ponerle un apodo pero que no sea cierto porque pues nalga pronta si lo es yo loca no soy soy directa y no me gustan las mentiras no me gusta lo que está haciendo janet si eso totalmente de acuerdo pero de esa que sea loca no entonces pues que le podría decir de apodo a janet que que si pueda sentir entre comillas ofendida ay pues esta señora tan trabajadora creo que si si podría aplicar y de ahora en adelante le voy a decir janet la trabajadora bueno punto número uno deberías de decirle a tus seguidoras que cuando te manden fragmentos guiño guiño que no se vea que eres tú verdad este pues deberías de decirles que te los manden así completitos para que puedas comprender digo en dado caso de que no te hubieras aventado todo el el vídeo pues si por lo menos que no te quedes en ridículo frente a tus seguidoras porque jamás y lo vuelvo a repetir jamás he dicho que tú tienes un carrito mencioné las anomalías que existían en ese directo cuando pide janet el taxi o el uber o el señor o el amigo ese día afuera de del instituto ignacio chávez y bueno anote como les digo pues las irregularidades que yo notaba entre ellas que no tenía un número económico de taxi que no tenía como tal este pues grabado el número no traía un indicativo el señor del taxi pues llevaba el teléfono apagado ahí en la visera pues son detalles que pues al menos híjole es que ay discúlpenme pero cómo me encantaría de verdad que cómo me encantaría que janet alguna vez iniciara algo jurídicamente conmigo me encantaría no saben yo creo que podría soñar con ese momento mágico épico en el que llegara con con el señor justicia ante el juez a a desahogar las pruebas de verdad que no me imagino este ser de luz con lo que llegaría con su evidente condición y yo no es que si les dijera todo lo que tengo guardadito ahí bajo llave no me lo creerían pero ya me imagino yo porque si aparte soy muy muy teta o sea muy ñoña me gusta estudiar ya me imagino yo con tres cajas de cartón archivo marca oficio marca tamaño oficio llegando ahí al juzgado y janet pues así sin nada nada más con su evidente condición o sea ella misma y no ya me imagino la arrastrada que le pondrían y no digo yo los el señor justicia los jueces este por ahí pero pues bueno yo creo que me voy a a quedar pensando en que eso podría suceder este pues no no creo que se vaya a dar el caso pero de verdad que no saben las ganas que tengo de poder hacerlo porque son cosas tan sencillas y aquí este en un simple videíto pitero como le dice janet la exponemos una y otra vez no les quiero ni decir cómo se cómo se las vería allá en un juzgado pero bueno jamás he dicho que janet tenga un carro dije pues es muy raro que todas estas situaciones que les acabo de comentar más nunca dije es de ella digo hay que tener un poquito más de comprensión pues no lectora sino auditiva a lo mejor ya con esa neuronita que le quedó después de tanto oxígeno que dice que el oxígeno le mata las neuronas hagan ustedes el favor pues sí o bueno hay que pedirle a las seguidoras que le manden esos fragmentos pues que antes de que se los manden le expliquen de qué va porque pues luego queda así como en la portada esta con cara de payasita pues no en qué momento si he dicho en muchísimas ocasiones que la mamá tiene la culpa eso sí lo he dicho y también lo he dicho que su mamá pues en algún momento le debió de haber dado una cachetada guajolotera pues no no incito a la violencia sin embargo con esta señora pues sí creo que le faltó la cachetada a tiempo le faltó el correctivo este pues por ahí de primaria secundaria con janet para pues que no creciera como creció y bueno crecer digo entre comillas con esta personalidad o este carácter que tiene janet tan voluble tan agresivo también porque no decirlo este pero pues bueno ella dice que no y se burla y ahí tú crees refa que que dicen que a mi mamá le faltó corregirme claro claro que te faltó corregir y por eso es que decimos soy tu madre y vengo a corregirte por todas esas veces que tu madre no te supo corregir a tiempo todavía estás a tiempo de unas buenas nalgadas ah no que las nalgadas no porque le excitan no pues por eso digo una buena cachetada guajolotera que por ahí también ya me preguntaron qué es una cachetada guajolotera pues son esas cachetadas que te hacen ver como estrellitas que hasta el moco se te afloja que la boca se te hace así como como si fuera gelatina que la baba se te cae de esas veces que hasta te quedas escuchando un ligero pitido después de la cachetada la que te voltea la cara esa es una cachetada guajolotera y pues les digo sí claro que sí le hizo falta el que la señora la corrigiera y sobre todo el que no le solapara y bueno ya saben para prueba un botón que van a ver ahorita pues bueno es en este mismo en vivo en el en vivo del día 17 de abril del año 2023 el lunes ella estaba haciendo esto no pues que si la llena de México que bla 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 veanla se estaba preparando por ahí una torta de jamón con cebolla ella porque pues ya no es alérgica milagrosamente al pan comía pan bimbo o bueno pan de caja porque pues según ella dice que no tenía huevo guiño 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 y que pues bueno ya empezó a comer pan o sea bolillo que porque ya no es alérgica al huevo y que ya lo puede hacer y les digo pues estaba preparándose el pan por ahí le pide a la mamá que le sirva un vaso de leche aunque ella dijo que no claro que lo dijo después que pasó le pide al guiñapo mantenido que lea comentarios el guiñapo empieza a leer los comentarios y bueno inmediatamente pues la jefa la patrona le dice sírveme de la salsa en el plato y hasta le señala no casi casi le dijo ahora el esclavo pues sírveme que para eso te pago la mamá se ofende fíjense cómo la mamá no se ofendió cuando le pidió el vaso de leche a ella pero sí le súper ofendió que le mandarán a su hijo al vástago al hijo político que lo mandara a que le sirviera salsa razón por la cual la señora se enoja le dice ya allá pues sírvetela tú dice la señora no ves que está leyendo comen y hasta ahí se queda vamos a ver cuadro por cuadro primero lo vamos a escuchar y luego se los voy a poner otra vez en cámara lenta para que ustedes vean las reacciones y sobre todo ese bracito de mono y disculpenme la expresión pero han visto estos monos arañas que tienen unos brazos largos 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 pues así tal cual ahorita lo vamos a ver hasta dónde le llegó el bracito y como me comenté está leyendo el otro los comentarios ni lo lees ni te lo dice no lo creo las personas con una condición son más fuertes luchadoras de vida pues sí así es, así es eso es todo mi hermosa Dios te amo que se levanten los que veras por eso bajaron tus videos por eso lo que han dado todo aquello que te aconseja ¿por qué qué? que come mi Yanis Oriana Verte Feliz un chumbacito de becholio que van a verte feliz y contenta sí, porque les da corate ya estoy comiendo mis amores ya, ya, ya ya no dan coraces a mí ustedes mi mamá ustedes toman opciones para las 3 ¿me echas a salir del torito? hola mi hermosa ¿cómo estás? agárrala sale yo creo que ya para este para este día jueves que estamos 20 de abril del año 2023 ya todos se dieron cuenta como ven primero le pide un vaso de leche a su mamá que dijo que no bueno aquí está donde le pide claro que la señora la manda la goma bien por usted señora Paula se lo aplaudo y de pie como de que no y bueno dice por ahí incluso la mamá ponte a comer este o sea refiriéndose al guiñapo ya no le dice ni Rafita ni Colagenito Bebé este está leyendo los comentarios le dice Yanet pues ni los lee y pues bueno fue el indicativo para este señor mantenido de pues ponte a leer empieza a a leer uno a uno claro los que le convenían este a leérselos a Yanet y bueno le dice inmediatamente pues ponme aquí de esa salsita prego en el plato este razón por la cual ya les había dicho la señora le dice sírvetela tú no ves que está leyendo y hasta ahí se queda inmediatamente se ve vean el brazo de Yanet como empieza a hacer fuerza empieza a querer ver de reojo si está pellizcando a su mamá porque eso fue pellizco dudo que haya sido rasguño por la intensidad que estaba aplicando ahí probablemente la madre me atrevería a decir que incluso le está agarrando la mano para que deje de hacerlo porque se ve cierta tensión en el brazo de Yanet este y van a decir ay Betty es que como como vas a saber eso bueno ahorita me van a entender por qué porque bueno ahorita ya se salió Yanet de cuadro se levanta este se va para el lado con su mamá sigue discutiendo con ella este pues no no podemos afirmar tal cual lo que les estoy diciendo hubo una pelea claro escuchen otra vez la madre dice no ves que está leyendo comen y hasta ahí se queda porque empieza a Yanet bueno más bien empieza el ataque de Yanet hacia la señora entonces se los voy a dejar otra vez aquí ahora sí con estas explicaciones vuélvanlo a ver a detalle y entonces ahora sí van a empezar a atar un poquito más de cabos ya saben lo mismo pero más lento en cuanto la mamá le dice ay ya vean la mano luego luego se le va a balanzar pues como la gata que es vean como pues sí disimuladamente discretamente empieza a ver de reojo lo que le está haciendo a la madre incluso hay un movimiento en la boca lo vamos a ver ahorita ese mero eso claro es la desesperación es la rabia vean la fuerza que está aplicando en el brazo que es el izquierdo les digo a mí me pareciera ser no un rasguño sino un pellizco y bueno que hace inmediatamente se levanta pues sí para seguir yendo a pelear con la mamá es importante aquí no sé si notaron ese detalle cuando Janet empieza a pellizcar a la mamá incluso este guiñapo mantenido pocos pantalones no fue capaz de pues de amansar a su fiera a su a su animal a su gata de decirle oye respeta a tu madre se queda callado ahí quietecito sin hacer nada ¿cómo estás? sale que rico muchas gracias saludos desde la disimulación leal saludos dice Alex cerrato rásal cascobar quita esa cara triste clarín chacón trata de no tocar mucho el celular cuando comes te hace daño el estómago no usted no lo comiste margarita lópez quiere una torta ola te alcanza para una torta de castillo te quiero ya me yo también les quiero mucho por asum apapácheme Fue, se desquitó con la madre Y ya regresa como si nada Yo también los quiero mucho Por ahí empieza a enseñar su juego de vasitos de plástico De que dijo que era Arabella o no sé qué Que porque su tía vendía Y miren corazones, les gusta, a mí me encantaron Como les digo, como si nada hubiera pasado O sea, para ella este tipo de maltratos hacia la madre Y que conste, aquí voy a aclarar No estoy defendiendo a la señora Paula La realidad es que si Janet la golpea Si Janet la humilla, si Janet la insulta Si Janet la sobaja Pues bueno, es muy el problema de la señora Ella lo ha permitido Solamente estoy pues aquí exponiendo El que, por qué pienso que la señora Pues no, nunca le marcó límites Y sigue sin marcárselo Lo acabamos de ver cómo es que la agredió Ahí en un en vivo Y pues lejos de que la señora le dijera Oye, pues qué te pasa A mí me respetas Oye, qué estás haciendo Sí, claro, es necesario Pues tal vez el reprendimiento público O sea, que se enteren las seguidoras Porque las seguidoras piensan Que este es un ser de luz Este es un ser que ama Por sobre todas las cosas a su madre Incluso por sobre el guiñapo mantenido Este cuando pues es todo lo contrario Pero luego se ofende Si uno le dice cínica, desvergonzada Acaba de insultar a la mamá Bueno, no insultarla Acaba de agredir Y todavía está actuando como si nada pasara ¿Qué esperaba que hiciera la señora Paula? Vean la cara de la señora Paula Pues sí, de molestia Yo me imagino que iba a comer ahí la señora Pero ustedes se quedarían con esta hija malagradecida A la que le han dado prácticamente todo Desde que nació Con este argumento de que pues ya te vas a morir hija Pues lo que te quede de vida Lo que Dios te preste aquí Pues te voy a hacer feliz Para que le pague de esa manera Y lejos de que esta personita tan peculiar reaccione Empiece a mostrar sus tacitas como en modo de burla O sea, no le interesa A Janet no le interesa a nadie Que no sea ella misma Y bueno, aquí llega la reflexión también La señora Paula No, en sí no la insultó No le dijo nada más que Ya, sírvetelo tú O sea, no le estés pidiendo a mi amor A mi hijo vástago No me lo estés molestando Ya te está leyendo los comentarios Sírvete la salsa de tomate tú Ya la vieron cómo se puso Bueno, les voy a dejar aquí Un fragmento de un directo Que hace Janet el mes pasado Este, véanlo Y ustedes me dicen Si creen que no se regresó a darle un golpe O responderle el golpe que la mamá le dio He hecho cosas y sacado cosas Y estar peleando y todo así Voy a aprovechar aquí Vean, ya le dio el golpe Ya vieron Cómo gata se le va la madre Vean Pone o silencia el micrófono Y vean cómo se le va la señora Que le fue a dar un beso A agradecerle que le pegó Pues claro que no Le fue a devolver el golpe Y vean Hábilmente regresa Pues para ver si la mamá Se lo devuelve Otra vez Las dos Como niñas chiquitas La señora Paula Se ve que alega Vean la sombra Ahí en la blusa de Janet Cómo es que la señora La sigue regañando Si se le acerca Puede que invada Incluso su espacio personal Pero al final del día No le hace nada ¿Por qué? Pues sí Tiene la consideración Hacia su hija La inútil Y qué me dicen De esto Pues la están viendo La señora al final del día Pues obviamente no le pegó Sí claro Pues siente lástima Como les decía De la inútil de su hija Sin embargo Volvemos al mismo punto Entonces qué Janet sí puede insultar Janet sí puede golpear Janet puede ofender Y no Hay que entenderla Porque pobrecita Suficiente tiene Con la enfermedad Y eso qué Lo pasamos por alto Y les aclaro de nuevo No estoy defendiendo A la señora Paula Simplemente les estoy Exponiendo Aquí que dice Janet A modo de burla Este que Pues yo digo Que su mamá Tiene responsabilidad Y que no le dio La cachetada a tiempo Y que quiero que la golpee No, no quiero que la golpee Porque pues al final del día A mí no me duelen Los golpes que le da la mamá A mí no me duelen Los insultos Que le pueda decir a la mamá Los rasguños Pues tampoco Quienes batallan Son ellos Estoy exponiendo Un caso que es público Y por supuesto Que la señora Es la principal Generadora O la que solapó Mejor dicho Desde un principio Las actitudes De su hija Claro que no le dio Un golpe a tiempo Claro que no le dio La cachetada Guajolotera a tiempo Bueno No quiero traer Otra vez aquí Al tema Mis papás Porque siento Que son punto y aparte Pero pues Así como los míos Yo creo que la mayoría No Pues es que simplemente Yo no me visualizo Contestándole De esta manera Mis papás Mucho menos Tirándole un golpe Este Dándole un insulto Porque pues Simplemente Yo creo que Esta de allá Andaría con una Placa dental Ya no traería Dientes De la cachetada Aunque me hubiera dado Mi papá Simplemente En mi casa Pues si Había límites Este Teníamos que Respetar Sí o sí A nuestros Mayores Independientemente De lo que fueran Bueno Se tenía que Tener ese respeto Y por eso Es que a la señora Paula Pues yo no le No la menciono Con ningún otro Nombre Que pues la señora Paula Este Nada me costaría Tal vez decirle Así como le dicen Tal vez Bueno Pues todos los Adjetivos calificativos Sin embargo Pues en mi casa Sí me enseñaron A respetar A mis Mayores Y miren que Pues digamos Que podría tener Carta abierta Con ella Porque ella Sí nos ha insultado O por lo menos A mí A mí sí me ha insultado Pues podría contestar Con la misma moneda Este Pero pues qué curioso ¿No? Que esta loca Psicópata Llena de México Tenga más respeto Por la señora Paula Que su propia hija Esa que tiene ahí Al ladito Comiendo Me mandan Fragmentos importantes Y que está quedando Porque Bien desinformada Bien desinformada Bien horrible Esa loca Este Donde dice que Mi mamá Es la responsable Pues acabas de ver Janet Porque sé que anda aquí Pues acaba de ver Ella y todos Nosotros El que sí Es responsable La señora Paula De haber engendrado Y de haber criado No creado Criado Una persona Como tú Y bueno Si no le quedó Claro Pues aquí le va La cerecita Del pastel Con eso O quieres más Carro Y Chalala Y yo Ay Esta loca No Pues vámonos Al carrito Dice que yo dije Que era su carro Pues Les vuelvo a comentar Ahí están los videos No los he quitado Ni los quitaré En él En él digo Pues que hay inconsistencias Pues digo No sería la primer vez Que oculte un carro Eso sí lo dije Este Más nunca lo afirmé Ya saben que Si yo no tengo Como tal Una prueba Pues yo no tengo Porque afirmar una situación Comenté que a mí Se me hacía curioso Perdón Y les expliqué Por qué Pues yo creo que Esas Esas Seguidoras Que le mandan Información Pues sí Quedan mucho Que desear Este Yanet Pues por lo menos En eso Aplícate Cómo es posible Que 2023 Después de tanto año De injuria De odio Hacia tu persona Y bueno Esto lo pongo Entre comillas Así Gigantescas Cómo es posible Que te sigas Creyendo De las palabras Porque pues bueno Al menos Lo vuelvo a repetir Y no me voy a cansar De decirlo Jamás Dije Que fuera su carrito Sin embargo Pues bueno Yanet sigue Con cierto tipo De inconsistencias Y pues Digo Quién soy yo Para quedarme Con esta información En mi pecho Y en mi corazón Pues claro que no Este entonces Pues bueno Vamos a dar pie A lo que dijo Al día siguiente O sea El día 18 de abril Relativo A lo del carrito Puedo hacerlo Cuando yo voy En el transporte Con nuestro amigo Del Uber Este Echamos cotorreo Por eso me siento Bien tranquila Porque tenemos Un amigo del Uber Y él nos lleva Y nos sale Y nos lleva Cuando vamos Al hospital Él va a dar vueltas Mientras está trabajando Y ya cuando le avisamos Que ya vamos a salir Pues ya pasó Por nosotros Amiga Hermana Date cuenta Ya te echaste De cabeza Tú solita Mejor Mejor Esa hora que me Donaron Para ir Para la consulta Pues obviamente Pues grabé Donde iba Y lo del taxi Y todo eso Este De hecho Tengo ahí La captura De cuánto Costó El pasaje Y todo Y este Y si Salió Dos mil pesos Más o menos ¿Por qué? Porque me esperó El señor Fue porque me esperó El señor Pensé que iba a salir Un poquito más Ecomodómico Pero pues no Entonces el señor Me esperó Y pues no pensé Tardarme tanto Pero pues sí Me esperó Pues aunque le des Un sorbo ahí A tu agua Imaginaria Ya escuchamos Pues entonces ¿Cómo? O sea ¿Por fin Te espera O en lo que sale Se va a hacer Sus carreritas Para sacarse Pues un dinerito Extra Te cobró barato O entonces Te cobró caro Porque pues aquí Ya estás entre La espada Y la pared Ahí entre las Cuerdas del ring Ya no tienes Para dónde hacerte Este pues sí Es Uber El cual dice Que le echa la mano Que es su amigo Pues híjole Para ser amigo Y cobrarle Dos mil pesos Mientras Janet Está ahí adentro En lo que él va Y hace sus carreritas Para seguir sacando dinero Pues esas amistades Yo creo que no No conviene Tenerlas ahí en la vida ¿Tú querías? A ver ¿Ese es un ejemplo? Es pequeña Pues ignorarlas ¿Tú querías? No Pero si están duro Duro con tus seguidores Déjalas Y de nuevo Callando a la señora Paula Estoy hablando Con el dueño Del circo No con los changos Casi casi Le faltó decir Pues es que ¿Qué más le puede decir El guiñapo? Pues nada Nada Aquí la No No le debió De haber dicho ¿Tú qué harías? O sea En cuestión de sus Detractoras Sino ¿Qué me harías tú Rafita Colagenito bebé? Y yo creo que ahí Sí le hubiera Zorrajado La cachetada Guajorotera Que tanto pido De verdad Es que esta mujer Es castrante Es desesperante En ese sentido Sí hay que darle Mucha Pues la paciencia A Rafita Colagenito bebé Que de verdad Que debe ser Mucho el interés Yo creo que Su cuenta bancaria De tener varios ceros Donde dice Paciencia señor Ya dijo Mi mamá Pau Que le falta poquito Para que nos deje Para que se vaya Con San Pedro A jugar lotería Todos los días Este Paciencia señor Yo no sé Por qué la sigue tolerando Pero Pues simplemente Escúchenla Como sigue de terca Tú qué harías Tú qué harías Pues una cachetada Para que se callara ya Tú qué harías Tú no ignoras Tú eres como yo Tú qué harías No les hago caso Se están durando Con tus seguidoras Y tus seguidoras No les hago caso Y que estén ahí No les hago caso Y que se están llenándote De menojas Bueno Qué quieres que te diga No les hago caso Zaz Se le enojó El Rafita Colagenito bebé En pocas palabras Que lo dejen comerse Su torta De frijol Con chorizo O bueno De frijol Eso sí estoy segura El chorizo No sé si lo traía Pero pues que lo dejen Comer en paz Que ella Pues no No esté echando Más pleito Ya de plano Lo desespere Le dice Bueno Dime entonces Lo que quieras Escuchar Para que te puedas Callar Y pues ya Ante esto Janet ya sabe Ya conoce Este pues A Rafita Ya vio Que ya lo desesperó Pues ahora sí Mamá Vamos contigo El carro El carro sí estuvo Pero ya no No tengo ahorita nada No tengo nada Ni nada Pero Lo único que tengo Es amor Para dar Y lo del carro Di la mitad Casi Casi ya sí Lo acababa De terminar De pagar Pero como vio Mi primo Todas esas situaciones De De pleitos Y cosas No quiso exponer Entonces bueno No pudimos acabar De pagar el carrito Y ya Pero sí Iba a ser de nosotros Pero no Lo tuvimos que vender Ella tuvo carro Les mintió Y No es un Mercedes Benz Un carrito De 30 mil pesos Que Cualquiera Podría haber costeado Que tal vez Ahorré Tal vez Compré cánulas Y vasos Y oxígeno Y también Pude ahorrar Pues es que yo Ya no entiendo Definitivamente Ya no entiendo Vean Como es Esto es de enero Enero 2023 Cuando Yanet Acepta Que sí Que se había comprado Un carrito Pues simplemente Escuchen El argumento Sí Pues es que Que no puedo No es un carrito Bueno No es un Mercedes No es un auto De lujo Pues es un carrito De 30 mil pesos Fíjense Ya no me acuerdo Recordaba que eran 30 mil la cantidad Y bueno Aquí lo importante Es que ella En ningún momento Dice Pues lo tuve que devolver Por falta De De pago O pues yo no lo pude costear Está diciendo Que el carrito Le costó 30 mil pesos Que ella Ahorró Entonces Pues es muy curioso Que hoy por hoy Diga que Tuvo que devolver Ese carrito Porque pues ya No pudo Pagarlo Ahora También aquí Hay una situación Interesante Digamos que Yendo de la mano Con este recurso De que su mamá Tuvo que mentirles Por la avaricia De ambas hermanas Refiriéndose a Yessi Y a Janet De que pues voy a decir Que no es mi casa Porque pues ya sé Que estas Par de arpías Este par de víboras Este Pues se van a pelear Por mi casa Y bueno No lo estoy diciendo En cuestión de Yessi Pues está diciendo Janet Que por eso Su mamá Decidió ocultar Que era de ella Su propiedad Aunque pues también Es importante Recalcar Que Jessica Ha dejado Esto más que claro Que desde un principio Supieron que la casa Era de la mamá Este Pues aquí más bien Janet Otra vez Justificándose En una enfermedad Aprovechándose Mejor dicho Pues le dice a la mamá Pues tú cállate Déjame hablar De hecho Se le ve un tanto Incómoda a la mamá Bueno Si no Incómoda Y hasta cierto punto Pues metida en el chisme Para ese entonces Había llegado la patrulla Y pues la señora Quería saber el chisme Estaba volteando Para allá Pues yo creo que Ni le puso atención A lo que estaba diciendo Janet Pero pues ahí dice Que el primo Al ver esta pelea Esta rivalidad Entre las hermanas Pues que termina Quitándole el carro A Janet Que porque pues No vaya a ser No vaya a ser Que se vayan a pelear Por algo que evidentemente Iba a ser de Janet Porque pues A sus palabras Ella estaba pagando Sin embargo Dice Pues que al último Que no Que tuvo que regresar El carro Y que lo tuvo que vender Pues yo creo que Para poder vender Una Un bien inmueble Este pues Primero O bueno Un bien mueble E inmueble Este pues Primero tiene que ser tuyo Ahora Pues como lo va a vender Porque Janet dice Al final lo tuve que vender ¿Cómo lo va a hacer Si no era de ella? O sea En menos de un minuto Se contradijo Primero dice Que Que su primo Se lo quitó Que para que no Pelearan las hermanas Después dice Después dice Que no terminó De pagar Y al final dice Bueno pues Lo tuve que vender Pues simplemente No hay congruencia En ninguno De esos enunciados Ya les demostré Aquí que en enero Ella decía Que sí Que el carrito Fue de ella Que fue producto De sus ahorros Treinta mil pesos Nada más Nada menos Y pues sí Efectivamente Fue lo que le costó Treinta mil pesos Pero pues aquí Les va un pequeño Gran detalle Y pregúntenle A Janet A ver si es cierto Que me desmiente Y si anda por aquí A ver Espero que Que lo niegues Porque pues Tengo las pruebas Ya me contacté Con el señor Este Pues han de saber Que el carrito No era de su primo Pequeño Gran detalle Fue una compra Digamos Externa Una compra Ajena A la familia Ya les había comentado También Fue un carro Que bueno Originalmente Era color rojo Le hacían falta Varias piezas O sea el carrito Pues sí Digamos que Treinta mil pesos Le costó Sin embargo Le tuvieron que poner Bastantito O sea Pues digamos Que le hacía Bastantito Falta Perdón Bastante mantenimiento A ese carro Pues le dieron El levantón Ya les había comentado Lo enchularon Incluso se dieron El presupuesto Hasta para Cambiarle el color A este Pues azul eléctrico No sé Un color muy raro Pero bueno O sea Como Le regresó Al señor Así tal cual El carro El carro Ya ha cambiado Porque pues Les vuelvo a repetir Este carrito Si fue de ella Y no No fue Del primo A ver Que me desmienta Janet Que fue del primo Como les vuelvo A repetir Fue una personita Que pues No les voy a decir Si se acercó A mí Si yo me acerqué A él Este O de dónde Saqué esta información Pero sí Me cortó una chichi Y la mitad De la otra Si el dueño De este carro Fue el primo Claro que no No fue el primo Fue otra personita Este Pues a ver Janet Desmiénteme Ándale Sal con tu risita Esa De arrogante Que saliste El día miércoles Por ahí Burlándote De todos De todas Quiero ver Que salgas Desmintiéndome Pero pues bueno Todavía no es momento De decirles De quién era esa carrito Pero yo lo hago Porque me gusta Y yo doy la cara Porque obviamente Que nada debe Nada tener Y ya sé Que la pedradita Va para mí Pero pues le vuelvo A repetir Tuvo la oportunidad Y solo por sus calzones No lo hizo Bueno No por sus calzones Porque sabe Que evidentemente No tiene nada Por eso no Mostró absolutamente Ningún resumen médico Así que Ni llores Janet Ni llores Sí corazón hermosa Rivera Sí 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 existe Ese audio Sí existe Ese audio Y no voy a decir Que es planeado Mucho menos Eso es cuando empezaba A andar con él Mucho antes A distancia Cuando empezaba Cuando apenas Terminé con Mosta ¿Quién es Mosta? Que el chico Ese de repulsión Cuando yo terminé Con el chico De repulsión Apenas empezaba A tratar a Rafa Y a conocerlo Y a empezarlo De la moralistancia Y todas esas situaciones Entonces Cuando venía De repente Y todas esas situaciones No estaba yo Muy segura Y yo tenía Pues otros prospectos No era una persona casada Era una persona soltera La verdad Sí existe ese audio Lo infiltraron Sí, sí lo dije Tal vez Sí lo dije Pero una persona Que yo no estaba comprometida Yo tenía opciones Y una de ellas Era mi esposo Que era mi novio Era mi novio Pero tenía yo Otras opciones ¿Y qué? No Estaba soltera Preocúpense Cuando fuese Que estuviera casada Apenas lo estaba conociendo Y tratando Apenas venía No sé Una, dos o tres veces Que apenas empezó A conocerlo En persona Y que dijeran Que ese audio Es ahorita De cuando yo estoy casada Ahí sí dijeras Oye cabrona Respeta tu matrimonio Pero estaba soltera Así que No me preocupa No me preocupa Si fuese ahorita Bueno Pues ya lo sabía Creo que no No era ninguna sorpresa Ya lo había anunciado Desde el día De ayer Antier Me parece Incluso Este Pues ya sabemos Si ustedes Se emocionan Por el monje Pues imagínense El ser de luz Yo creo que no No durmió No desayunó No comió No cenó Este De hecho Hoy Hoy mismo Por la mañana Muy de tempranito 20 de abril Vi la primera llamada Pues ya saben que Janet Anda súper atenta A los grupos Ahí está Ahí está metida Junto con sus Incondicionales Este Entonces Pues sí Dije Vamos a Meterle un poquito Más de suspenso Más de angustia ¿Por qué no? A ver si se le sube La glucosa Porque pues dice Que ella Padece de De la glucosa Cuando no desayuna A ver si con esto Se le sube La presión También Porque dice Que maneja Presiones bajas Pues igual Y a ver si con eso Ya aplica ¿No? El que El que se componga Un poquito más Este Pues ya saben Los videos Generalmente Van en la tarde Noche Ya después De haber grabado Por allá A lo largo del día Pues digamos Que es cuando Se termina de procesar Y lo cargo Y bla 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 Entonces pues bueno Que vamos a darle pie Pues a A esto ya Que está tan esperado Es lo chonchito Del Del video De que trata Pues ya lo escuchamos Yannet En su afán De justificarse Pues dice No 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 Momentito Momentito Ese audio Si es verdad Pero Pues en mi defensa Señor juez Pues todavía No estaba Casada Si tenía Una relación Con Rafita Colagenito Bebé Pero pues Al principio Etcétera 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 Ya la escuchamos Y bueno Que vamos a escuchar Pues evidentemente Un audio Donde dice Todo lo contrario Pero pues Antes de Vamos a dar Todavía un poquito Más de contexto Yannet Inicia su relación Con Rafita Colagenito Bebé En octubre Del 2015 Por ahí Por ahí va Con Yannet Me parece Que fue En 2017 Después Me parece Que otra Fue en 2018 Y luego Ya no volvió A ir Se le andaba Haciendo El desaparecido Nombre David Copperfield Le viene Huango A Rafita Colagenito Bebé Ya se le andaba Desapareciendo Al final En enero Del 2019 Después Pues de los chantajes De Yannet Rafita decide Pues irse Ya de manera Definitiva A vivir Con Yannet E iniciar Una vida Pues si Hemos de decir De casados Porque pues Eso de que No estamos Casados Pero a la vez Si tienes Compromisos Conmigo Pues creo yo Que desde el hecho En que Que decides Irte a vivir Con una persona Pues aunque no haya Un papel de por medio Pues si debe de existir Cierto Cierto Perdón Compromiso No tanto legal Sino pues Digamos que a manera A manera Personal Tal vez No haya un papel De que diga Pues yo si ando De sarampahuilo O de nalga pronta Con X persona Voy a ser un bígamo O voy a estar Este Infringiendo La ley Que creo que ya No es delito ¿Verdad? Ser Este Cometer adulterio Pues digamos Que no Porque no existe El papel Sin embargo Pues debe de existir Esa Ese valor En el que diga A uno Pues oye Estoy conviviendo Estoy viviendo Con una pareja Que dejó Toda su vida Por venirse A compartirla Aquí conmigo A cuidarme Como dice Janet Pues yo creo que Lo mínimo Que necesitaría O que pediría A esa persona Pues es un poquito Así Cosita de nada De respeto Y sobre todo Fidelidad Imagínense Bueno Es que yo estuve Prácticamente En la misma Circunstancia Digo No me fui así Como 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 Rafita Colagenito bebé Pero Pues yo creo que Ya ustedes ya saben Que no soy Pues no soy Ni de aquí Ni de allá Nací en Coahuila En Saltillo Pero Este pues Desde que me casé Andado Pues del Tingo Al Tango En muchos lugares De la república Pues digamos Que sí Es muy parecido Porque pues Digamos Que por seguir A mi esposo O Pues sí Por casarme En sí Pues dejé Todo atrás Dejé familia Amigos Trabajo Incluso Este Pues todo Lo dejé atrás Y bueno Decidí Compartir mi vida Con mi esposo Espero Y sea el único El último Bueno No el último Porque pues ha sido Nada más uno Pero sí el único Este Y pues Yo creo que hasta Cierto punto Él Se podría decir Que me tiene paciencia Quiero pensar Que es por eso Y no porque Me ama demasiado Pero Sí Yo creo que En un principio De la relación Como todo Que hay estas fricciones Entre pareja Tal vez Mi inexperiencia Porque pues también He de confesar Que luego me chiqueaba Mucho Este Yo Yo me chiqueaba No que él me chiqueara Como tal Este Pero Quiero entender Que hasta cierto punto Él me tenía paciencia Por todo lo que dejé Como les digo Pues prácticamente Lo cambié todo por él Que sí Ahorita Pues digamos Que trabajamos Nos desarrollamos Ya a nivel profesional O nivel personal Por su lado Cada uno por su lado Pero al final del día Por ejemplo Si quiero ver a mis papás Este Pues ya sé Que si no vienen ellos Pues no sé Cada tres Cada cuatro meses Pues tengo que ir También yo para allá Este Tengo que planificar Incluso las reuniones Porque pues si Él no es tampoco De Coahuila Entonces Tenemos que coordinar Fechas Cuando son cumpleaños Sobre todo De mi niña Este Pues tenemos que cuadrar Las fechas Vernos en un lugar Tanto los de allá Los de Coahuila Como de Pues de donde es Él Los tíos Para podernos encontrar Tener un punto de reunión Y de ahí Este Pues poder convivir Porque si es un poquito Difícil Este Entonces Imagínense En el caso de Rafita Colagenito bebé Pues yo creo que Prácticamente es lo mismo Y bueno Yo creo que todavía Un poquito más Extremo Porque pues Rafa Tiene No sé 2019 2020 O 21 No me acuerdo Si fue Creo que fue en 2021 Este Cuando fue a Por su acta de nacimiento Que se llevó de Chaperón A Giovanni Si Giovanni Giovanni es el niño Grandecito de Jessie Pues se lo dieron En calidad de prenda Pues te llevas El chamaco Para que puedas Regresar Este Si Pues ya sabemos Que Janet No podía viajar Entre comillas Rafita Colagenito bebé Necesitaba su acta De nacimiento Pues para poder Casarse Y pues si Te vas por ella Monterrey Pero pues te llevas A un niño Porque si no regresas Te acusamos de secuestro Pues ya tienes Digamos que el ganchito Para que puedas Regresar Así es como se fue Y pues hasta donde yo sé Jamás volvió Jamás volvió Allá a Monterrey Este Sus papás Si vinieron No me acuerdo Si fue en una O dos ocasiones Solamente Ya no más Si por ahí Las llamaditas Pero pues digo El contacto físico También importa Los primos Los amigos Tu vida Dejaste una vida Ya Entonces pues bueno Vamos a explicarle A Janet Que uno cuando decide Compartir una vida Con una persona Aunque no estés casada Pues claro que le debes Cierta lealtad ¿Por qué digo esto? Pues porque Estos audios Que van a escuchar No fueron de 2015 Como dice Janet Y mucho menos Fueron con el rockero El vocalista De bueno El rockero Con el que andaba Janet No No fue él Fue una persona Que apenas Empezaba a conocer Y bueno Les voy a platicar Un poquito De esta persona El carnavalito Rafita Ya estaba con Janet Incluso les voy a platicar Que pasaba Con ese carnavalito Y no No vayan a creer Que ya estoy En contacto Con él O sí Pues se los voy a dejar Para su imaginación Pues entonces ¿Qué pasaba? Bueno Janet Se ponía a platicar Con el carnavalito Por las noches Ya cuando Estaba Tanto Rafita Con Janet Pues ya acostados No dormidos Pero acostados Rafita siempre Trae los audífonos Siempre él está en su rollo O sea Janet Tú haz lo que quieras Mientras no me molestes Y pues Janet Se lo tomaba Muy literal Ah pues déjame entonces Ponerme a platicar Con mis carnavalitos Porque sí No solamente es este Sino hubo varios más Eh ¿Qué pasaba? Pues sí En lo que ella se ponía Eh Pues sí Tenía estas pláticas candentes Con Pues con sus prospectos ¿Verdad? Porque pues dice Que ella estaba soltera Tenía pues ahí al lado A su guiñapo mantenido Con audífonos puestos De hecho Corre la Corre la La anécdota Corren los rumores Que este carnavalito O sea Este Este Que le cantó La de lástima Que seas ajena Eh Ni siquiera sabía Que Janet Estaba casada Eh Por ahí En una de sus Pláticas candentes Este Pues Janet No sé Que quiso Tratar de Eh Dar a entender O no sé Cuál fue el objetivo Que bueno Ahí Muy discretamente Enfoca a Rafita Colagenito bebé Es cuando Pues el carnavalito Se saca de onda Dice Ah caray Y ese hombre ¿Quién es? Este Ya de ahí Pues bueno Ya digamos que Las pláticas Se tornan un poquito Diferentes Digo Eh Van hacia el mismo punto Pues en esta situación Sexual Pero pues si cambia un poquito Porque pues se suponía Que Que pues Janet Digo Nunca aclaró Pues soy una persona casada O una persona rejuntada Como lo queramos ver Este Pero pues tampoco No dijo que no lo fuera Este Entonces Pues bueno Ahora sí Eh Pues les digo Les voy a dejar El audio Para que vean Que lo que les estoy platicando Pues es cierto Y a ver Que me desmienta Janet Que no es cierto Si la van a escuchar De viva voz Este Bueno No van a escuchar De viva voz Lo que les digo Que Janet Enfocaba al guiñapo Mientras él se ponía A jugar Xbox O se ponía a ver series En su teléfono Con los audífonos Pues bueno Janet lo enfocaba Janet platicaba Pues situaciones Subidas De tono Con los carnavalitos Y pues ahí Al ladito El maridito De ese valor Porque el El único que hace Sacrificio Hay todo lo que dejó Por ti Como O sea yo ya también Son las consecuencias De mis actos Porque yo He puesto a Rafael Como una pinche Como un pinche ídolo Un héroe Como un Como un castig Como un dios Ahí en todo En las redes sociales Como es así Sus caras Sus modos Sus formas de hacer Como de fastidio No me dice groserías No No me trata mal Pero si me alza la voz A veces Y lo hace así Con caras Con modos Horribles Y él Siento que más que nada Se hizo una promesa A sí mismo Al estar conmigo O sea Él por Un daño que hizo antes O por lo que hizo Antes Como delincuencia Y todo eso Siente que quiere hacer Algo bueno en su vida Y él Algo bueno es Hacerlo conmigo Como que No sé Darme felicidad O como Bueno tratar Darme felicidad O yo ya no pienso En mi ex Así como en Miguelito El pedo Yo estoy hablando Mucho con un chavo Que es mi hermano Supuestamente Que es como mi carnal Así como mi carnal Pero a mí me está gustando Y este vato Siento que también No sé Yo pienso No sé Pero luego Estaba de repente Se emborrachó El fin de semana Se emborrachó Y me marcó Y me dijo Que Y me estaba Canticante La de lástima Quizás ajena Pues ya escucharon Esto de que dice Que era con su novio Bueno su ex novio Ya lo escucharon No fue así Fue una persona Que recién Acababa de conocer No fue cierto Como dijo también Que había sido Al inicio De la relación No Esto como les digo Pues fue ya Cuando Rafita Colagenito Viví Viví Colagenito Perdón Bebé Ya vivía con ella Ya había dejado todo Por este amor Incondicional Y pues simplemente A Janet Le valió Incluso Bueno Aquí hay una situación Que ya la habíamos visto En otro audio O bueno En otro video Mejor dicho Es un fragmento Se los volvió A agregar aquí Ella dice No sé Si está Conmigo Pues de alguna manera Para pagar O sea También Janet Es la cruz De Rafita Colagenito Bebé Desconozco A qué se refiera Con eso De que Pues Rafita Es delincuente O fue delincuente Este Y que pues Digamos que Él mismo Se puso De Pues sí De castigo El vivir Para siempre Con Janet Hasta que la muerte Lo separe Pues yo creo Que es un Castigo Bastante Duro Bastante Pesado No me imagino Que habrá hecho Él Para verse Pues sí Ha asignado Esa carga Esa cruz Del tamaño De Janet Este Pues no sé Y que conste Que son las mismas Palabras de Janet Pues ya sabemos Que Rafita Colagenito Bebé Pues sí Muy buen Muchacho Pues más bien Mustio Embustero Y mosquito Muerto Y luego dicen Que es uno Ahí está Pues lo que Ay mi Mi esposito Y que es muy tranquilo Pues claro Tiene cola Que le pisen Y qué dice Rafita Colagenito Bebé Pues mejor Aquí por la Orillita Por la sombrita Pasar Desapercibido Vayan ustedes A saber Cuál es el Delito O los Delitos Porque hice Ese pasado De delincuencia Pues a mí Me haría suponer Y solo por Escuchar a Janet Que pues cometió Más de un Delito Vayan ustedes A saber Que pues no sé Si robos Y consumo De alguna Sustancia Pues digamos Que no legal Este Pues no sé Digo Hay mil Posibilidades No quiero dar Pues hipótesis Sin tener Pues un poquito Más de De información Sin embargo Pues sí Por lo menos Está confirmado Esta Estas pláticas Candentes Que se dan Cuando Rafita Pues ya estaba Ahí viviendo En la casa Hernández Aceves Y pues bueno Ya encarrerado El burro Pues agarramos Viaje ¿Por qué no? Fíjense que No sé si fue Hoy o ayer Empezaron a dar A conocer Una Un perfil En Facebook Ignacia Yolitza Me parece Hernández HRNZ Me parece O HRNR Se los voy a dejar Aquí De todas maneras Este pues sí Efectivamente Ese es un Perfil Que tenía Janet Muy Pues muy Escondidito Ya no lo tiene Tan activo He de decirles Que por ahí Lo activó Pues yo creo que Nada más Para pedirle Ropa al marido Y para pedir Sus anillos De compromiso Pero bueno ¿Cómo nos damos Cuenta que Efectivamente Es ella? Pues porque En esta misma Cuenta Ella también Se patrocinaba Y bueno Podrían decir Oye Betty Pues pudo haber sido Una amiguita Pues lean Dice Yo O sea Del pronombre Mimi De mío Yo dibujo Les comparto Algo de mi arte Yanis Art Está etiquetándose A sí misma Porque pues también Podríamos decir Pues es una Usurpadora Pero pues También se etiqueta O sea pone su link Ahí está Yanis Art Entonces no Pues esta Evidentemente Es la misma Janet Este Vean Buscando también Para el cabellito Esto Esta cuenta Perdón Estuvo activa Sobre todo en 2020 Vean Aros de luz Esos aros que dice Que se los regalaron Sus seguidoras Pues ahí andan pidiéndolo Y bueno Yo creo que esta es la cerecita Del pastel Buscando sus propios Anillos de compromiso Bueno Su propio anillo Del compromiso Esto es En fecha 21 de septiembre Recordemos que Rafita Colagenito bebé Pues le pide Matrimonio a Janet En octubre Para el día De su cumpleaños No sé si es el 9 o 10 de octubre Me parece Este Que pues le pide A Janet Matrimonio Y bueno Eso me hace recordar Pues aquí tienen 10 de octubre Del 2022 Dice El día de mi cumpleaños Me pidieron matrimonio Pues no sabía Janet Les dejé este pequeño fragmento Porque el otro El que ahorita van a ver No tiene la misma fecha La tiene De fecha 14 de febrero Del 2022 Ahí está 14 de febrero Perdón Del 2023 Entonces pues para Para estar en el mismo canal No vayan a creer Que es de este año Vean Cállense todos Porque voy a proponerle Algo a Janet Y pues véanla Ahí En calidad de ingenua De inocente ¿Qué vas a hacer Rafita? ¿Qué es eso? Llora Janet Llora Saca esa lágrima Por favor Para que sea más creíble ¿Quién diría que Unos días antes Esta misma mujer Andaba buscando Buscando su propio anillo De compromiso Porque pues me van a decir Que fue Rafita Con la genito bebé Que anduvo En la cuenta de Janet Buscando un anillo De compromiso Pues no No me la creo Qué triste Tener una persona Que no se puede Hacer cargo de ti Económicamente Que no te apoya Ni en las buenas Ni en las malas Ni siquiera tuvo La iniciativa Por sí solo De pedirle Como tal Matrimonio Ya la escuchamos decir Que pues ojalá Y Rafita Fuera más alegre Más expresivo Ya también La escuchamos decir Que pues Cuando va al hospital Pues su viaje Se le hace ameno Echando relajo Con el taxista O bueno Con el Uber Con el señor del Uber Y con su mamá Porque pues Rafita Es muy serio Pues entonces ¿Para qué lo quiso? O sea ¿Para qué lo necesitaba Ahí en su casa? Si no es capaz De proveer Absolutamente nada Si no es capaz De estar Pues a lo mejor En los momentos vulnerables Es un bulto Es un bulto Que tiene ahí Y aparte de todo Le cuesta Entonces Híjole Pues sin comentarios Y no Tampoco no estoy Defendiendo a Rafita Con la genito bebé Pues aquí digamos Que estoy poniendo La contraparte Porque después De estos audios Que acabamos de escuchar Pues obviamente Ahora el pobrecito Va a ser Rafael Pues no Ya lo escuchamos En el mismo Audio Pues Rafael Tiene cola Que le pisen Fue delincuente ¿De qué? Pues no sé Desconocemos Este Pero pues Sí quería dejar Esto también Un poquito más En claro Pues para que no Se le victimice Al señor Que tiene sus detallitos Vaya que los tiene Y de sobra Y de sobra Gracias por ver el video